Eh, eh, helado, eh, eh, helado, eh, eh, helado, me gusta el plátano, eh, eh, helado, eh, eh, helado, eh, eh, helado, me gusta el plátano Estoy llorando sin mi helado, di, no duvélveme mi helado Por favor no llores, bebe, bebe, toma tu helado Eh, eh, helado, eh, eh, helado, eh, eh, helado, amo el chocolate Eh, eh, helado, eh, eh, helado, eh, eh, helado, eh, eh, helado, amo el chocolate Estoy llorando sin mi helado, di, no duvélveme mi helado Por favor no llores, bebe, bebe, toma tu helado Eh, eh, helado, eh, eh, helado, eh, eh, helado, amo la fresa Eh, eh, helado, eh, eh, helado, eh, eh, helado, eh, eh, helado, amo la fresa Estoy llorando sin mi helado, di, no duvélveme mi helado Por favor no llores, bebe, bebe, toma tu helado Eh, eh, helado, eh, eh, helado, eh, eh, helado, nos gusta el helado Eh, eh, helado, eh, eh, helado, eh, eh, helado, nos gusta el helado ¡Gracias!